una fórmula es que tú en la vida te vas a contar de esa fórmula del primer del segundo se me es un laboratorio de la universidad y ese pizza esta tiene jamón espero que esté súper bien ya hoy es lunes creo que es 3 y no me acuerdo cuándo es no me acuerdo que dijo y más bien y ya hoy tenemos el conflicto a las 8 y media son las 7 y 17 y tenemos que estar saliendo porque si no vamos a llegar tarde y yo creo que llegar tarde entonces no sé cuando vivimos allá les contamos nos tocó en salones separados a mi bebé a mí y ya llegamos a la universidad a sufrir y luego qué cosa que yo bueno no es mentira bueno a mi me tocó en el bloque B y a ti tocó en el G en el G oh my god nos tocó súper separados gordo bueno ya quedan 15 minutos para que comience el cocián piruese así que ajá ay mira un gatito mira mira gatitos que hermosos cinco contando milagros cinco en la casa 5 en la casa comprensivos vamos a almorzar siiii ahorita le contamos cómo nos ponen el comprensivo la salida de la casa si se jugó sabe jugo guayaba pero sabe que literalmente seguramente fonsegrada chicha de piña yo no lo darte jugo de guayaba y de chavón medio nicho de aceite eso es chicha de piña el que jugó de guayaba y su chicha de piña ¡No se siente! ¡Oh Dios mío! ¿Estás bien? la universidad estaba solita obviamente porque ya se acabaron las clases y hay como que personas de medicina y creo que personas que están haciendo como que maestría o posgrado no se porque va pura gente así que no parece como que están haciendo por acá y ajá, bueno les cuento como que fue un complejito yo comí un ratito hay gente me acosté en la banca y miren que lindo uy gorda uy gorda ue gato y grabaste este que es lo mejor que está grabado la vida se declara ni siquiera ese video el cuento del comprensivo osea el comprensivo era el comprensivo era de ocho y media de la mañana a once y media fueron cuantas horas tres horas son de tres horas ajá como en tres horas y ajá osea eran diez como cuestionarios y cada cuestionario como que no tenía tiempo límite tenía dos horas de tiempo límite aparecía ahí pero obviamente no te podía demorar dos horas y tú tampoco sabes que eran diez cuestionarios sino que tú terminabas uno, comenzabas otro, terminabas uno, comenzabas otro, terminabas uno, comenzabas otro y era como que interminable porque como que y te aparecían después de que tú terminaras el otro si tú no lo terminabas no te aparecían entonces no sabías cuantas cuestionarios eran al final yo apenas pude hacer nueve cuestionarios el último no lo pude hacer osea me faltaban dos minutos eran las once y veintiocho faltaban dos minutos para que se acabara y no sé y yo como que bueno ya que hago y entonces en mi cabida solamente quedaba un muchacho y el muchacho estaba de pie marcando las cosas esas al azar y yo dije bueno voy a hacer lo mismo mejor que nada y me iba a meter y ya no se podía ya osea en ese tiempo dudoso ya se acabó el tiempo y ajá osea más que todo fue puro cálculo cálculo y física cálculo y física, todo era cálculo y física y apenas salió un cuestionario de comprensión lectora entre comillas una comprensión lectora súper extraña no sé era súper raro osea era súper como que estúpida las cosas que aparecían osea es que era súper extraño hay personas que se vieron súper rápido de esa cosa osea había una chica que salió osea apenas se demoró como una hora y media haciendo eso y después diez minutos salió otra chica y yo como que what the fuck esta gente como es súper inteligente ok si nos tiramos ya lo podemos repetir creo que dos veces más pero osea te atrasa materias hay materias que comienzas a no poder dar porque ajá porque no pasaste el comprensivo y dices el comprensivo uno hay otro comprensivo lo cual me parece una estupidez porque ya tú te estás matando en cada semestre con esas pinches materias como que para pasarlas para que después de dos años y medio de dar materias que tú obviamente no te vas a cortar de osea te sacan del una fórmula que tú en la vida te vas a cortar de esa fórmula del primer del segundo semestre dime esa porquería osea es que yo no lo veo lógico como la universidad piensa que tú después de dos años y medio de ver una fórmula en tus primeros semestres de vida no sé de universidad después de salir del colegio te vayas a cortar de esas fórmulas osea es que a mi me parece ilógico que esta universidad haga eso y ya no me voy viendo el comprensivo dos imagino que ya es para ingeniería de estar específicamente porque osea de aquí para adelante te vamos a ver puras carreras o el comprensivo dos son de cosas como esta no creo osea el comprensivo dos de las materias pero entonces por ejemplo vamos a dar materias super feas imaginate cuando ya demos análisis no cuando damos análisis dos y nos salga en el comprensivo eso análisis lo vemos en el otro semestre por eso el comprensivo es el noveno semestre o el octavo semestre bitch que va a ser de nosotros y la simulación hay una materia que se llama como que simulación una cosa rara que esa materia todo el mundo la detesta, le tiene miedo, llora, sufre por esa materia imaginate eso en el comprensivo yo no sé como hacen eso en el otro comprensivo no sé esta gente como que cálculo 3 también uno llora sufre entiendo si pero eso fue virtual es todo el cuento diferente ajá además me parece como que ilogic saliendo de la virtualidad todos sabemos la realidad de la virtualidad y pongan ese comprensivo ahí que tu pasabas las preguntas y no sabías que era eso bueno bueno esa fue nuestra trixta trixta ya experiencia comprensivo y ya ahora no sabemos que vamos a hacer yo quiero ir al cine pero la verdad tengo mucho sueño y no lo voy a ver con muchas ganas de hacer nada no sé qué vamos a hacer tengo mucho sueño ayer no es que ayer cené cené sopa con arroz y hasta eran las dos y media por ahí y tenía la sopa aquí no me bajaba y sentía que me iba a venir en vómito pero estaba esperando como que para no acostarme y tenía ajá y después me quedé sentada un buen rato cuando me fui a la cama y ajá para y entonces no dormí casi y nos despertamos a las seis de la mañana y tengo sueño y tampoco como que mucho ánimo del ambiente porque la universidad se ve muy depresiva porque no hay gente so ajá estamos sobreviviendo y no sé sabes que la universidad se ve depresiva porque no hay gente pero también se ve más cool porque no hay gente so no sé pero está súper lindo el ambiente y me duele por la garganta ah otra cosa que me pasó durante el comprensivo que me sentía súper enferma me dio un tronco de dolor de estómago o sea yo me estaba muriendo en acto comprensivo y ahora con mi estomaguito así yo sufriendo una persona como que diagonal de mí que se la pasó tragando moco todo el comprensivo y uy yo estaba ahí súper asqueada yo tapándome los oídos con el buzo y yo por favor chicos y yo mirando a la gente porque nadie le dice nada del señor que está cuidando esto porque no le dice que salga un momento que se traiga el poco de moco allá afuera no sé que se lo sacuda algo pero no ay no yo iba a llorar y la persona al lado mío bueno no sé si conocen el término de paz pero es como una persona que tiene dinero que aparenta tener dinero pero mucho con su físico ya o sea es que no sé como describirlo no sé si lo saben pero no sé se buscan en internet no sé si esto es aquí muy coloquial o no sé y o sea esa persona daba como que mucho la vibe de que o era muy inteligente o literalmente se la pasó en toda la carrera como que sin hacer nada de que o sea absolutamente nada y yo creo que es la segunda opción porque porque cuando comenzaron a salir las preguntas él comenzó a ver la pantalla y comenzó a reírse tipo de que es esto que está aquí y ajá y al final yo creo que comenzó a hacer eso a la loca porque como comenzaron a salir todo el mundo y yo sabes psicológicamente eso cuando tú ves que todo el mundo comienza a salir y a irse como que tú también sientes el afán de que no has terminado de ir y entonces comienzas a hacer las preguntas más rápido como déjate pensar en las cosas y ajá y yo siento que el chico la afectó full eso y comenzó a hacerlo súper rápido y se fue yo sí me quedé hasta el último segundo de esa cosa porque ni siquiera alcanzé a terminar o sea y ajá cosas tristes de la realidad universitaria una banquita súper cute aquí sentadito que quiero una foto pero me da pena porque pasa gente y hay gente al frente y todo y eso me da pena y me da risa que me desabrocho el pantalón porque es que este pantalón me aprieta mucho o sea yo nunca me lo había puesto o sea esto me regaló una tía y nunca me lo había puesto y me aprieta mucho la barriguita aunque yo aunque mi área de la cintura es como que muy chiquita igual me aprieta full entonces voy así y ajá ahorita lo tenía todo abierto hasta abajo pero tenía el buzo puesto pero ya me quité el buzo porque hace mucho calor ya no puedo tenerlo todo abierto y ajá huele feo huele feo huele a que huele huele a ti huele a ti me acuerdo de la canción esa que decía como que mi cama huele a ti no te acordás a tu perfume cheque 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 que es eso ay no me huele mucho la garganta tengo como que cara de enferma no miren que lindo se ve mi gordito ahí sentado en la silla gordito saluda que guapo mi gordito ya si vamos a ir a cines siiii nos vamos ay no ahora si me siento feliz o sea nos sentimos libres porque ahora si se acabó la universidad o sea ya no tenemos ataduras con la universidad ya no tenemos ataduras con la universidad de ningún tipo ya nos largamos ya esta me echo en cámara no porque te reconoce no alcance bueno vamos y yo me voy con mi pancita asi esta bien gordito es verdad es mi tapabocas yo creo que bote mi tapabocas me suelta mi tapabocas tienes mi tapabocas una mira hay una presidencia por atrás bueno vamos mira que cute girl la unis esta super sola osea esta super raro que la unis esta sola se siente bien no ver tanta gente posa gordito ah yo compré el tiquete tiquete de que? ah si mi chiquito ya va a comprar el tiquete de cuando se va no te sientes triste abandonarme es miércoles no te vas a dar ningún miércoles se graba asi me va a dar mucha risa cuando la gente se graba asi pero me parece super cool y super cute yo tenía que hacerlo en mi vida se arriba un gato sensual me da risa cuando lo enfoca todo se ilumina hola mi amor hola hermosura todo se ve super iluminado entonces se ve super feliz otra iguanita que hermosa hay otra iguanita y otra iguanita mas alla esta todo lleno de iguanita esta todo lleno de iguanita me ayudan que había sido me va a caer me va a caer me va a caer me va a caer cute me acuerdo de esto estoy en calculo 1 me acuerdo del primer semestre antes de pandemia recuerda de vietnam ay mira cojamos un separador que es esto que es esto que separador te gusta mas laxiva o este bueno tu cojo ese yo cojo el de laxiva claro que si son separadores ese es un laboratorio de la universidad es super cool porque tiene muchas cosas pero yo creo que ese es un decantador bueno yo no me acuerdo yo me acuerdo cuando dimos eso en el colegio que aprendimos los nombres vinimos al centro comercial al final vamos a ver jurassic park a las 6 comienza y son las 5 y 18 así que nos toca esperar una horita y algo y ajá me estoy muriendo hambre me sentía mal y me tuve que comprar una pastilla para la gripa y ya me la tomé la cosa es que tengo hambre pero vamos a comprar palovitas y eso so es de pizza esta tiene jamón tocino queso cheddar y queso mozzarella y pasta de bolognese y este es de peperoni con tocino y jamón y ajá y lo demás ay se ve demasiado delicioso mis amiglias culinarias están a todos